Casi 20 conductores de más, en comparación con el promedio mensual del primer semestre, fueron remitidos en julio al Ministerio Público por conducir en estado de ebriedad a nivel nacional. En Pérez Celedón, en lo que va de año, se realizaron 624 pruebas de alcoholemia, de las cuales 414 fueron a conductores comunes y 142 a novatos. Tres sanciones en total en lo que va de año se han realizado en Pérez Celedón, dos a conductores comunes y uno a un conductor novato. Además, un total de 43 conductores comunes pasados a Fiscalía. El conductor novato básicamente se diferencia porque su licencia se expió en menos de tres años, o es la primera vez que se da la licencia por tres años. Ya después de esos tres años pasaría a ser un conductor común. Igualmente tenemos categorías, el conductor común, que es el que, como le expliqué, tenía más de tres años, el rango de sanción para ellos, de multa fija, sería de 0.26 a 0.35, lo que es el rango. Ya si sobrepasa eso, pasaríamos a ser un delito. El grado de alcoholemia de un novato irá de 0.11 a 0.25 para que sea aceptable o habría una posible sanción. Si va más allá de 0.25 es considerado un delito y se procederá con la multa. En el caso de los conductores comunes va de 0.26 a 0.35 el grado de alcoholemia en sangre. Si es más de 0.35 es considerado un delito. Igualmente para el novato tenemos o profesional, que el profesional es la persona que acarrea mercancías o personas, están catalogados los dos en el mismo, profesional y novato, que serían rangos entre 0.11 y 0.25. O sea, si el conductor cae en esos rangos, tiene multa fija. Si es mayor a 0.25, es decir, 0.26, pasaríamos a ser ya un delito con la Fiscalía. Con el tema de las alcoholemias, tenemos 814 alcoholemias realizadas a conductores comunes, se quedan ceros, igualmente 140 resultados en cero para novatos, para un total de 624 alcoholemias en lo que llevamos del año al día de hoy. Posiblemente el aumento alza en el hecho que durante el mes de julio se dieron las vacaciones de medio año en instituciones de enseñanza primaria y secundaria, por lo que muchas personas se fueron de paseo con sus familias a las playas. Los controles en playas y zonas de recreo colaboraron para sacar de circulación a conductores ebrios en el mes de julio. Gracias.